muy buenas a todos bienvenidos a otro capítulo de demon souls capítulo 10 concretamente y bueno vamos con nuestro super caballero bueno nuestro guerrero somos guerreros a una nueva zona no a seguir realizando zonas ya sabéis que ya hemos completado algunas del todo como era la la de la tormenta de santuario las tormentas ya la hemos hecho del todo e incluso y también terminamos ya la de la zona minera vale nunca me acuerdo de los nombres perdóname soy así de malo es que no me acuerdo nunca de los nombres de nada pero aquí en el valle de la corrupción aún nos quedan cositas por hacer nos queda de hecho pues ir a por la zona que le falta y dos jefes como siempre así que bueno pues vámonos vámonos para ella la zona me acuerdo que es la zona como están los apestados no un poco es una zona muy donde pues eso hay mucha corrupción mucha podredumbre para que con cuidado en esta zona vale pues seguimos aquí estaba el jefe ese que estaba como lleno de de serán como serpientes así como te iba tirando cosas podridas era muy raro pero bueno vamos a vamos allá yo como siempre joder el camino es largo para llegar aquí vale es estar aquí todos como podridos no me extrañaría que se levante alguno vale parece que por ahí hay un caminito no es que parezca es que parece que y que es el único camino que hay o sea que vamos allá con cuidado que aquí siempre había como maderas que se rompían vale vemos que aquí hay todo eso que es lo que flota ahí y cuidado que aquí hay uno y aquí ya veo no vale pero esta arma está chetadísima ya es genial para poder afrontar esta zona para que hay algo que supongo que podremos bajar y hay alguien también mira hay un bicho de esos que espero que a ver si lo doy lo tengo muerto así que al menos si llego a esta zona pues podré pillar lo que haya dado no pasa que en esta zona no dan las cosas que yo quiero no pasa que por aquí no se puede ir a ver si le doy a esto a lo mejor cae bueno entonces por donde tengo que ir vale por aquí como es por aquí vais y aquí está como todo lodoso el otro real ya me están dando para el tema de venenos lo que aquí va a ser importante mira este estoy viendo que hay aquí ya unos cuantos así que no voy a perder ni un minuto por ello lo ha muerto por si acaso sabe ya porque luego que esto el nudo no me dejará moverme tranquilo no y luego están estos bichos y yo no sé si se pueden matar o qué mira mira muere 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 mueren todos no dan muchas almas me imagino que estará bien matarlos para evitar mira 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 todo lo que hay ahí eh wow hay un montón de camino por aquí eh a saber dónde es vale yo te digo mira mira por aquí camino por aquí puedo subir hola que le pasa no te puedes mover tranquilo no hola veneno cuidado eh vale pero puedo correr yo te envenena eh esto al niño regenerador o sea ya tengo uno voy a ir me voy a ir aquí que hay cosas lo bueno es que tengo para curarme el veneno hostia cuidado mira vale genial voy a subirme aquí luego hemos de irlo ahí o es que por ahí hay cosas pero que no sé si vale la pena ir eh el veneno eh voy a equiparme este es el que te quita el veneno pero el problema es que creo que voy a intentar primero llegar ya me lo tomaré no se puede correr mucho por aquí tampoco voy a ver si es por aquí joder que zona mas asquerosa eh a ver por aquí parece que hay un sitio para subirse eh lo que pasa es que no hay enemigos tampoco mira ahora me subir aquí me tomaré una si es que puedo subir pero bueno tengo bastante vida están explotando tío van rompiendo cosas por aquí alma de héroes mira mira hay un montón ahí de cosas eh se podría intentar ir no puedo cargar a estos desde aquí para evitar que me hagan algo es enorme esta zona eh bueno tengo tantas flechas que tampoco pasa nada si pierdo alguna vale hombre por ahí ya que estoy voy a ir no rompen a mi paso se rompen vale bien fragmento de piedra sanguijuela vale esto es para uu a daña de guerra ojo eh cuidado he pillado un arma eh interesante luego que me envenenare otra vez si cuando llevas demasiado rato como que te envenenas hostia ahí hay alguien uuuh voy a dispararle ya que estoy aquí antes de que venga el bien es rápido eh pero como va por aquí vale cuidado uuuh que ha pasado no puedo no puedo darle tío que no puedo hacer nada no destrozo que ha hecho pero destrozo no podía moverme o sea eh como que no puedo ir ahí tío o si estoy envenenado no puedo moverme que bien que vale genial no es bueno saberlo tío a ver tengo 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 por suerte tengo 5 aquí o sea que genial bueno pues vamos otra vez no pasa nada vaya o sea cuando está envenenado no puedes ni moverte por lo que veo es importante no estar envenenado con los enemigos o no sé si es que era porque estaba porque estaba en el lodo este que va que no puedes ir más rápido en todo caso bueno intentaré no es que tuviera muchas almas por ahí hay que no me acordaba de este me acordaba de este no me acordaba vale pues por aquí no lo más que ahora todos los enemigos han vuelto no dos fáciles son fuertes eh porque necesitas tres toques a ver tampoco es que sean fáciles eh a la de cuartos tampoco son difíciles vaya pues 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 que hacemos vamos a por eso otra vez vamos a por mis uy me están dando me han dado un montón de almas ahí no sé por qué bueno voy a intentarlo otra vez no ya que estaba hoy necesito probar quiero probar quiero probar vale vale es cuando estás envenenado que no puedes pelear me ha envenenado otra vez claro ahora estará ahí el tío que asco me lo tomo otra vez no se está ahí el tío eh no sé si es solo mi vida también es el tío que está ahí no sé no 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 mira está ahí está ahí bien aquí lo he envenenado y ahora voy a intentarlo A ver, estoy dando, tío Gracias Pero no le hago daño, tío, no le hago daño, o sea que va a venir él, yo no voy a venir, yo no voy a venir, mira, ahí hay otro, cuidado, ahí hay un Goblin Slayer Pues nada, voy a ir por aquí, voy a envenenar otra vez, por desgracia Ven por aquí detrás No, no, no puedo, tío No puedo rodar, claro Hostia, tío Bien, 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 cuidado, muertos, muertos Muertos Vale, me voy a pasar de eso Aquí tenemos un alma de héroe, vale Mira, aquí hay niebla, por lo cual el camino debe ser por aquí Pues vamos Con cuidado Sí, sé que me quedo cosas aquí, pero como tampoco es con mi personaje Es el arma principal de... Me gusta porque esta zona, está guay alternar un poco con... Con otras cosas, con el arco y tal, mira, ves, por ejemplo, desde aquí, ya las ves, pues ala Pero tener bien el arco bien preparado, pues mira, dos cargas de un golpe La verdad que vale la pena Estoy con cuidado de no caernos, eso sí, eh Mira, aquí ya veo otro Mira, aquí ya veo otro Que va a venirme Oh Cuidado, no me caiga Que no me caiga, que no me caiga Que no me caiga No me conviene, eh Aquí hay dos Duala Diola Cuida Cuidado 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 muertos, tienen a otro por ahí, creo que aquí me va a ir muy bien el de regeneración o de resistencia al veneno claro claro joder, claro claro, por supuesto, no había caído en eso tranquilamente, veamos esto, gelatina de hierba, no me suena de que, no lo había visto nunca recuperas, ah mira que bien, lentamente perfecto, oye no podía estar bien, si veo que lo necesito luego lo pillo cuidado aquí porque... imagino que tendré que caer aquí, pero me huele a que aquí habrá peña aquí sí uy, casi la pierdo esto, resina negra, a ver qué hace esto me encanta la arma derecha con llamas intensas, qué bueno mira, por ahí, todo lo que hay son bichos parece que es por aquí, no, tengo que esto aquí, mira vamos a hacer un poco de tiro al arco vamos a probar nuestra puntería vamos abajo vale, genial, seguimos me interesa no estar mucho en el lodo ya habéis visto que fragmento de piedra médula esto lo dan las moscas bien, me gusta que el camino aquí al menos por aquí se puede ir uy, qué es esto voy a rodearlo me parece muy rápido los bichos vamos a ver cuidado porque ahí ahí hay algo que no paran de caer ¿sabes? van como cayendo todos ahí en... en bucle no sé si vale la pena pillarlo y supongo que si me cargo uno caerá otro, ¿no? si, 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 vuelven a caer hagas lo que hagas, siempre caes o sea, eso voy a pasarle a ver ya os digo, si fuera en la zona donde farmeo el material para la katana a nadie no te digo que no pero aquí no me apetece me va a hacer que venga él bien es lo que yo quería a ver cámara, cámara ahí va cuidado, está ahí entonado muy tonto ahí va tenme ahí va es donde yo quería tenerlo hola hola vas, vas vas te voy a corrar si me la lia esos eran fuertes, ¿eh? vale y mira las los bichos y esos nubias las toñas que pegan, ¿vale? vale, vale Vamos ahora por este Voy a intentar aprovechar Buah Bueno, bueno Vaya hostias pegan Y ahí quien hay, ese que es Y eso que es Como un apestado o algo Vale, pero este muere rápido Ojo, ojo Cuidado, cuidado ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hostia puta tío, ya sabía que me pasaría esto Tengo que cargar Hostia otra vez No te creo tío Vale, ahí hay más camino Joder, es que está lleno de mierda Hay tantos caminos por hacer Voy a caminar por aquí Porque estoy cerca Es horrible esta zona Vale, bien, alma ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Van a matar Su padre ¿Se ha envenenado? No, no, no Recuerda que tengo el de resistencia al veneno Madre de dios Madre de dios Madre de dios Madre de dios Ahí hay una niebla Una niebla también Vale Voy a mirar aquí ¿Qué pasa por aquí? ¿A que me encuentro? A ver Otra vez aquí El amigo Estos no son peligrosos Muy peligrosos Supongo que si te pillan Por sorpresa Si Probaré el cargador Ya lo he visto Ya lo he visto Es como que estallan o algo Según como Creo que puede estallar Estoy subiendo por aquí Que no sé dónde estoy yendo Pero bueno Cuidado Bien Bien, bien, bien Bien Vale Vale Ah, mira Ya sé dónde estoy Vale Vale, vale Esto es lo mejor Si me lo cargo Mira, mira Los babosos Aquí es donde están Los amigos Vale Es para llegar a esto Va Cuanto rollo Para eso Mira como se pegan Se quedan pegados Asquerosos Vale Mira, mira, mira Que zona Más jodida De verdad Que zona Más jodida Uy Si me caigo Bueno Voy a ir A donde está la niebla Cuidado Aquí no la lié Estoy yendo muy rápido Vale Vale Pues vamos Vamos allí A la niebla A ver Problemas Que O me subo A cosas O Nada Me cago Otra vez veneno Ya verás Pues no Vale, genial Vale Cuidado Aquí Que me parece Que aquí habrá Muchos amiguetes Hostia, mira Oh, que bien La tienda Gracias señora Usted me viene muy bien Ahora Claro que quiero A ver Primero Vamos a comprar Este debe ser Porque a los enemigos De aquí Les debe hacer daño Esto De las llamas Piar Algún loto real Al 800 Pues piare 3 Y luego ya Unas pocas hierbas Yo creo que estas A ver Cuáles puedo pillar Venga Voy a trobar Sí amiga Pobre Esta mujer Me da como pena A ver Voy a equiparme Cuáles puedo Poner Estas no hacen Mucha cosa Esta es que Una gran cantidad Genial Porque por lo que estoy Viendo En esta zona Lo bueno es eso Que aquí Puedes ser un poco Estratégico Si al menos Ya uno Ya no me sorprende ¿Sabes? O sea que soy malo Y por aquí Míralos 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 Ya los veo Que venga Va Que pasa Que no atraviesa esto Y ese No es súper emboscada Mira mira Ahí sí A este sí Ahí ahí Quédate ahí amigo Estratégia Es que me da cosa Tío Liarla No va Vamos a luchar un poco Y ya está Buah Mira todo lo que hay Me la van a liar Me la van a liar Cuidado 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 Venga Venga ¿Dónde están? Míralos Ahí hay dos Están pegados Entre ellos Este es el peste Este no me interesa Nada Bien 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 Hostia Hostia Se venía aquí Voy a pillarme esta Y sobre todo Importante No olvidarse De irte curando Aquí Porque aquí Hay Dios Ciento Y la madre Vale Otra cosa Que voy a hacer Ahora Este se ha quedado También buggeado Estoy pillando Almitas También Lo que decía Una cosa Que quiero hacer Va a ser Estos Aquí No No Esto no quería Hacerlo A ver Esto aquí Desde meses Me equivoco Usando Lo del inventario Voy a reparar Mi arma Vale Parece que aquí Bien Está lleno de peña Está lleno de peña Mira Aquí hay otro Alá Joder Lo que no sé Por dónde llegar Tío Esto está Super raro De encontrar Qué caos Qué caos ¿No? Ahí Vale 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 Otro más ha caído de gracia, vale pues ahora que tengo que ir a por el agua cuidado porque huele a emboscada por aquí se puede subir creo vale hierbas, genial, que hay otras y no se llegan o es por aquí, no, no, si no era tan difícil fluto de la viuda, esta si que es la que no... aquí hay otro, genial, hace mucho ruido, se quedan bugueados y hace mucho ruido a su casa chaval vamos a ver por donde es, el camino venga, debe ser por aquí aquí me los marcan vaya zonita, vaya zonita, vaya zonita, joder ya, ya los oigo, vale, ven aquí aunque me he quedado con las ganas de subir aquí arriba, tío voy a ver algún cambio para hacerlo, no, digo yo ya viene otro, tío hostia, un peste, mierda mierda, mierda, un peste, tío a ver si le puedo dar rápido no uff uff casi me la lía está plagado, tío es una plaga, eh vamos a curarnos vamos bien bien vale, perfecto a ver es enorme, tío esta era la zona que me faltaba por ver, no, creo vamos vamos pillando todo lo que podamos, almas por un tubo y ahí hay otra y aquí, mira estaba aquí arriba genial un shuttle especie añeja no puedo subir por aquí pues tengo que hacer todo el recorrido otra vez bueno, mira, he encontrado algo más fragmento de piedra tenue pero me he quedado con otra vez con esto sin pillar bueno, igual volvemos otra vez va una zona muy muy tediosa, eh muy, muy tediosa está aquí, por aquí, perdón las moscas que hay, tío está lleno de mierda esto lo bueno es que aquí pero habéis visto todos los enemigos que hay aquí, eh aquí si no ven es preparado se sufre, se puede sufrir mucho ahí veo otra cosilla que brilla por ahí en el agua pero es que si me tiro al agua me va a pasar a traer lo mismo tendré que volver a subir me da una pereza que vamos a ir para arriba aquí hay uno que se quedan buggeados, tío es muy bueno, eh por aquí por aquí ha estado vale, ahí hay niebla genial, aquí hay niebla mira, este ha venido un rezagado genial vamos a ver que hay por aquí se puede subir sí, aquí se puede subir más almas oh, qué bueno que bollo he tenido que bollo he tenido vale, aquí se puede subir por aquí genial y aquí hay a ver bendito escudo bendito escudo estoy pillando un montón de cosas eso sí ahora se puede romper como se llega ah, por aquí vale muy bien seguimos no hay nada más por aquí no, esto ya te da con esto de aquí sí sí ahí hay más camino tío, es una pasada a ver esto es por dónde he venido a ver es que me gusta investigar todo tío cabrón aquí a ver aquí por aquí he estado no se huelen enemigos todavía por aquí se huelen mira no, no, no esto no espos de puta tío no, no, no matan joder qué odiosos tío que no me dejan hacer nada tío pero mátalo tío mátala no te creo no te creo lo que me acaba de pasar no te creo con lo que me acaba de pasar tía puta tío asco de bichos te lo juro buah me han tirado tío y ahora que hasta dónde tengo que ir rodealo todo ¿sabes? venga que ahí está claro veneno una cosa es que lleve el anillo tendrá que pueda sortearlo todo me lo he quitado me lo he quitado ¿no? coño este es el de la peste me cago en pues qué bien vámonos va venga no ha pasado nada seguimos un aplauso para el mosquito lo que pasa que es que a ver que zona más asquerosa en serio no me está gustando nada o sea me está gustando en serio porque había más tela más enemigos pero es muy caótica a ver estoy aquí ya a ver ¿puedo volver aquí? es que ya quiero ver lo que hay ¿dónde estaba la? por aquí ¿no? ¿dónde estaba nuestra amiga Moscasa? ¿aquí hay un enemigo o algo? mírala onda gracia venga a tu casa míralos estos los los protectores del bosque ahí hay más moscas pues lo llevan claro ya me detecta desde aquí si he fallado y ahora ya ¿te imaginas que doy a eso? va a ver si le doy la primera la primera vale vale pues oye por aquí también hay cosas lo que pasa es que había una niebla en el otro lado pero es que me creo yo creo que debe ser había una cosa uy míralo que he visto tío que no te has salido tú es que no me ha venido me tienen miedo me ven fuerte voy al principio del nivel como algo para un atajo o una puerta que le tienes por una flecha a lo mejor es porque eso es lo que hay aquí que no lo sea ah míralo este esperad esperad por ahí ya por cazo piedra tenue trozo de piedra tenue es que estos materiales a mí no sirven es aquí ves estos materiales a mí no sirven de nada yo creo que esto es para desbloquear esto de aquí fijo mira toma ya si si me matan si me matan solo tengo que ir por aquí ya no tengo que hacer todo lo de abajo vale genial bueno al menos oye aquí habrá poca mucho menos jefe muchos menos enemigos si me mata el boss o lo que sea pues digo yo que que será mejor vaya a ver ahora volvemos lo único que habrá las mosquitas esas pero si voy rápido veas que ahora solo salta tranquilamente claro te ahorras todo el lodazal que no es poco sabes y en teoría por aquí por aquí se llega a la niebla no por aquí se llega a la niebla por aquí la he liado ya ya la he vuelto a liar creo bueno ya que estoy aquí no me he equivocado otra vez es que de verdad vale muy bien hombre si para que bueno no estoy envenenado no estoy envenenado a ver donde está el camino estoy flipando aquí mira aquí era me cago bueno pues yo no sé si es un jefe o qué pero me parece que me voy a equipar voy a probar esto pongo estas voy a ponerme vamos a darle a la espada ya que me han dado como se llama la resina esa esta vamos a probarla no como flambeado de Mou a ver poloso putrefacto bien a ver este que hace ostia no lo marques bien efectivísimo a curarme ahí ahí dispara dispara una mano después me equivoco tío mira 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 oh ostia cuidado 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 es para las moscas eh fácil si te quedas a su espalda fácil muy bien muy bien muy bien pues se ha hecho lo que pasa es que no me ha envenenado porque he llevado el anillo lo del fuego lo que pasa es que ha durado muy poco no me ha durado poquísimo lo de el efecto ese de llamas tío que me he puesto uno fraude tío vale pues pillo esto alma de guerrero pim pam pim pam y aquí tenemos el alma demoníaca y nos vamos un momento al nexo claro que si muy bien se hizo esta le queda poco ya pero bueno antes de nada como digo vamos a subir de nivel vamos a antes a ver cuánto vale subir de nivel aquí mira mira vamos a subir uno más ya de vitalidad intentaré irme a 30 de vitalidad gracias amiga voy a reparar el arma reparamos todo genial y vamos a volver porque me parece que queda ya solo una bonita un enemigo y esta zona del refugio putrido ya estará hecho es por aquí voy a mirar voy a liarla voy a mirar no a no liarla voy a mirarlo no a no liarla no es que este jefe depende de cómo te podía hacer daño ah puedes bajar más rápido te hacía te podía hacer daño pero como no se movía te podías quedar primero su espalda y luego y luego si te apartabas un poco de él te podías curar tranquilamente vamos a ver que nos encontramos aquí el alma demoníaca está aquí archidemoníaca la que tiene aquí liada ¿este es el jefe? ala ala como mola no? la armadura esta garbilla espero que resultes ileso o sea ¿este es nuestro enemigo? virla nesca déjanos venga hombre pillalo tío pero quien me ha de cargar bueno bueno como que no me deja pasar cuidado 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 vale 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 bien el fuego clave muy muy bien aquí el fuego me está ayudando mucho quiero matarme cuidado muerto si no se movía si no se movía el tío ah vale pero no es el jefe no es el jefe ¿qué me ha dado? ¿qué me ha dado? oh su armadura qué guapa es preciosa la armadura pero ¿y el jefe dónde está? ah mira está ahí hostia vale ya creo que aquí es donde venía la gente ya que en peste a morir y ella es como que les daba consuelo quizá uy cuidado que no la peste lo has matado muy bien ya no haz lo que desees que me estoy muriendo que me estoy muriendo tocar piedra tocar piedra nexo tío que aquí te mueres qué asco de sitio qué andrajoso vale pues ahora sí ¿no? esta zona está hecha buah y 48.000 almas más bueno esto es genial mira amiga me voy a poner a 30 de todo ya y esto espérate no puedo subir pero tengo más almas voy a ver si puedo subir también la destrifa un poco más ya pues no no he terminado amiga espérame cuantas almas de héroe desconocido genial ya está con estas tengo suficientes uno más de destreza espérate ahora aún puedo subir otro nivel bien me preocuparía sería quedarme corto ahora sabes que no tenga suficientes bueno mira aquí tengo una demoníaca una demoníaca de la tormenta del dios dragón del afechador ignio legendaria coloso pudrefacto claro estas ya son demoníacas me quedo así no quiero gastarla preparo genial gracias amigo vale pues hecho esto pues bueno yo creo que lo vamos a dejar por aquí hoy y veremos en el próximo episodio hacia qué zona nueva tenemos que ir así que nada muchas gracias a todos por vuestra atención nos vemos en el siguiente episodio de demon souls nos vemos adiós